El La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi reina? Si yo la quiero mucho Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hay una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hay una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres un amor Tierno y sincero Que cada hombre Que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Que estés triste y que no Te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón Siempre te perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Para que regreses Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos ve pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombra Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle Por la calle sonrientes Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente Delante de la gente La que nos mira pasar Me tiras los platos Me tiras los platos Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Ya nada es igual Ya nada es igual Se cansó de esperar, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada que ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita, que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada que ella necesita Que duerma en su cama, que duerma en su cama Que duerma en su cama, que cene en su mesa Que sueñe en su almohada, que sueñe en su almohada Que ella necesita, que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Quédate un poquito más No te vayas, no te vayas No te vayas todavía Porque esta sed de ti Todavía no se me quita A tu ropa en el suelo No te vistas, vida mía Este lindo panorama No lo veo todos los días Para decirte al oído Las cosas más atrevidas No me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas, mi amor Cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y Ana cuando regreses Te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero 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 Hola mi amor ¿Cómo has estado? Te espero que bien ¿Cómo están los niños? Yo vengo cansado Hoy fue un día muy fuerte Bastante pesado No me siento completo y feliz Porque estás a mi lado ¿Cómo te sientes amor? Te noto enfadada Deseaba llegar Para decirte Que te extrañaba Que tienes mi amor No me gusta mirarte Con tu carita triste Deja de pensar Lo que no existe ¿Para qué te atormentas? ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar Que te voy a dejar Ni de chiste Si tú sabes que eres Lo más importante Y te amo de más Nunca voy a dejar De amarte Los detalles contigo Son porque lo siento Porque sé que al final La sonrisa en tu cara Eres mi mayor acierto Si tú sabes que eres Lo más importante Y te voy a cuidar Y te voy a mimar Por siempre Que tienes mi amor No me gusta mirarte Con tu carita triste Deja de pensar Lo que no existe Para que te atormentas ¿Para qué te atormentas? ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar Que te voy a dejar Ni de chiste Si tú sabes que eres Lo más importante Y te amo de más Y te amo de más Nunca voy a dejar De amarte Y te amo de más Y te amo de más ¿Cómo agradecerle a mi destino? Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar Con tu sonrisa Mi alma Con tu forma de ser Divertida Y amable Eres única especial Jamás voy a dejarte Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras No hay tristeza Eres mi sueño De amor Se me pasaba decirte Que te amo Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Gracias mi Dios Por regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras No hay tristeza Eres mi sueño De amor Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi reina? Si yo la quiero mucho Pero ella siente Pero ella siente Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos Al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres Un amor tierno Que soy sincero Que cada hombre Que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que seas triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Que te arrastren Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés Que estés triste Nadie te ame como yo Y quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Para que regreses Todo parece tan normal Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos va a pasar La gente que nos va a pasar Dira a cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombra Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Me vuelves la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Me vuelves la espalda Me vuelves la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual No te das la vuelta No te das la vuelta Ya nada es igual No te das la vuelta No te das la vuelta Se cansó de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada que ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Con nada que ella necesita Que duerma en su cama Que duerma en su cama Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Se cansó de ganas Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Quédate un poquito más No te vayas No te vayas todavía Porque esta sed de ti Todavía no se me quita A tu ropa en el suelo No te vistas Vida mía Que este lindo panorama No lo veo todos los días Para decirte al oído Las cosas más atrevidas No me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Mas con la gente me callo Porque soy un caballero A ti si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio Para que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y Ana cuando regreses Te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti si puedo decirte A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Porque ese es nuestro secreto Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero ¡Suscríbete al canal! Hola mi amor, ¿cómo has estado? Espero que bien, ¿cómo están los niños? Yo vengo cansado Hoy fue un día muy fuerte, bastante pesado No me siento completo y feliz porque estás a mi lado ¿Cómo te sientes amor? Te noto enfadada Deseaba llegar para decirte que te extrañaba ¿Qué tienes mi amor? No me gusta mirarte Con tu carita triste deja de pensar lo que no existe ¿Para qué te atormentas? ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar, que te voy a dejar Mire chiste, si tú sabes que eres lo más importante Y te amo de más, nunca voy a dejar de amarte Los detalles contigo son porque lo siento Porque sé que al final la sonrisa en tu cara es mi mayor acierto Si tú sabes que eres lo más importante Y te voy a cuidar y te voy a mimar Por siempre que tienes mi amor No me gusta mirarte Con tu carita triste deja de pensar lo que no existe ¿Para qué te atormentas? ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar, que te voy a dejar Ni de chiste, si tú sabes que eres lo más importante Y te amo de más Nunca voy a dejar de amarte Ni de chiste, si tú sabes que eres lo más importante No te voy a dejar de amarte No te voy a dejar que no existe Ni de chiste, ni de chiste, ni de chiste Como agradecerle a mi destino Por regalarme tu amor, por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme, es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar, con tu sonrisa, mi alma Con tu forma de ser, divertida y amable Eres única especial, jamás voy a dejarte Me encanta el mar, y el sol también Y meterme completo, entre tu piel Eres mi sueño de amor, todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo, me hacen enloquecer De la cabeza a los pies, sencillamente perfecta Gracias mi Dios, regalarme a una princesa Contigo no hay temor, no hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Se me pasaba decirte, que te amo Me encanta el mar, y el sol también Y meterme completo, entre tu piel Eres mi sueño de amor, todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo, me hacen enloquecer De la cabeza a los pies, sencillamente perfecta Gracias mi Dios, regalarme a una princesa Contigo no hay temor, no hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola mi amor, ¿cómo has estado? Espero que bien, ¿cómo están los niños? Yo vengo cansado, hoy fue un día muy fuerte Bastante pesado, no me siento completo y feliz Porque estás a mi lado ¿Cómo te sientes amor? Te noto enfadada Deseaba llegar para decirte que te extrañaba ¿Qué tienes mi amor? No me gusta mirarte Con tu carita triste deja de pensar Lo que no existe, para que te atormentas ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar, que te voy a dejar Ni de chiste, si tú sabes que eres Lo más importante, y te amo de más Nunca voy a dejar de amarte Los detalles contigo, son porque lo siento Porque sé que al final la sonrisa en tu cara es mi mayor acierto Si tú sabes que eres lo más importante Y te voy a cuidar y te voy a mimar Por siempre que tienes mi amor No me gusta mirarte, con tu carita triste Y te voy a cuidar y te voy a cuidar y te voy a cuidar Y te voy a cuidar, con tu carita triste Y te voy a cuidar y te voy a cuidar ¡Gracias!